Qué orgullo tenemos talento latino en Spice on Disguise. José Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado. Oye, en serio, se siente uno muy bien llegar a un lugar como este, estos estudios espectaculares, encontrar a un hombre de habla hispana que trabaja en estos proyectos tan gigantes. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en este film? Muy buena. Yo concretamente trabajé en el departamento de diseño de personajes, pero somos una pequeña comunidad de hispanohablantes aquí en el estudio, en Blue Sky, en diferentes apartamentos, y concretamente yo trabajé tanto en la versión paloma del protagonista, de Lance, y en su villano, en Killian, el villano de la película. Oye, ¿cómo llega a ti esa información para que tú empieces a visualizar? ¿Hay como una descripción perfecta y minuciosa de cada uno de ellos en texto? Tienes una descripción y lees previamente un guión, o por lo menos una versión previa del guión, y aparte tienes conversaciones con los directores que ellos te explican cuál es su visión que tienen de cada personaje específico, de cómo imaginan ellos el personaje, su personalidad, cómo se desarrolla y cómo crece o cambia a lo largo de la película, y eso te ayuda muchísimo luego a la hora de crear y presentar ideas a los directores en este caso. O sea que antes de esas versiones finales, tú has hecho muchos bosquejos y muchos dibujos. Exactamente. Realizas bocetos, imágenes, presentas ideas, con las conversaciones que has tenido con los directores, tú tienes una imagen que no necesariamente tiene que concordar con la imagen que tienen los directores, por eso tú tienes que presentar diferentes ideas, y vas llegando a un consenso y llegas al final, encuentras la imagen que realmente tienen ellos en mente, y se plasma finalmente en la película. Que llega cuando la imagen del personaje llega a ti, o sea, tú estás leyendo el libreto, ¿tú te los imaginas ya tridimensionales o en dos dimensiones? Yo personalmente me los imagino tridimensionalmente, y en movimiento, sí, con los gestos, sí. ¿Qué te llama la atención con respecto a estos personajes? Porque esta película tiene muchos detalles en los gestos, me he dado cuenta que el trabajo fue muy minucioso en esa parte, háblame de ello. Cuando creas los personajes, concretamente, por ejemplo, el villano Kilian, piensas también en posibles gestos o tics que pueda tener ese personaje, como en el caso del villano, tiene una mano mecánica porque ha perdido el brazo. Inconscientemente, una de las notas que yo quería es que él inconscientemente siempre oculta su brazo, porque inconscientemente no se siente confortable teniendo un brazo mecánico. Solo cuando quieres resultar amenazador es cuando enseña la mano. Esto es muy interesante porque quiere decir entonces que no solamente nos estás dando el look, sino te estás adentrando como en la personalidad, en sus miedos, en sus fobias, y también en sus fortalezas, ¿no? Ajá, en sus gestos. Claro, en los gestos. Cuando tú estás pensando en esto, cuando estás maquinando cómo va a ser tu personaje, sonido y color, ¿hay idea de quién va a ser el personaje? ¿Cómo va a sonar la voz? ¿Esto te ayuda en algo? Originalmente, cuando trabajé en el personaje, no conocíamos a los actores de doblaje que le iban a poner la voz. Tenemos alguna idea de candidatos que podían ser, pero yo no conocía al actor que finalmente le puso la voz, que me encanta el tono de voz que le ha dado. Sí. Pero no conocías. Con ese dato no puedes contar. Claro. Puedes imaginar, tú te imaginas un personaje que tenga una voz que sea bastante grave y en este caso tendría que ser algo amenazadora y realmente el actor de doblaje le pone una voz muy amenazadora al personaje y eso, claro, una vez que se ha desarrollado, los directores también barajan posibles actores que puedan ajustarse a ese personaje. Y Ben Berdison hizo un estupendo trabajo en su doblaje, en la aportación, incluso con el acento que tiene de australiano, le aporta un cariz que no habías pensado originalmente. ¿Cuánto tiempo pasó, más o menos, entre el día en que te entregaron el libreto, el guión y te dijeron empieza a trabajar con esto hasta el día en que ya ha probado, así es como se van a ver estos dos personajes? Pues es cuestión de meses. Pasan meses de desarrollo de un personaje, sí, desde bocetos iniciales, pulir el diseño, realizar las expresiones faciales básicas que pueda tener ese personaje, pueden pasar meses, desde pongamos, sí, una media de dos meses o tres meses con el diseño de personajes. Bueno, y entonces tú terminas eso, le entregas esto ya al siguiente paso, que ya es animación y todas las demás etapas de una película. Cuando viste ya el producto terminado, ¿cómo te sentiste? Es maravilloso cuando ves que tu diseño finalmente cobra vida y lo ves en movimiento. Además, trabajamos juntos con el animador principal que le da animación, le da movimiento al personaje, coincide que también es español, y pudimos hablar muy directamente de cómo... Se creó una hermandad ahí. Efectivamente, además somos buenos amigos y la comunicación fue estupenda. Fantástico. Muchas gracias por tu tiempo y felicitaciones. Encantado. Gracias.